Me gustaría que te hagas más sobre... Si te lo puedes... ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero mío! ¡Pero de copa! ¡Ya, chaquetes! ¡Para, para! ...Ven tu guía forastero Vente en mi carro a pasear Quiero que tú te sientas maridero, y que navegue en nuestra ciudad, quiero enseñarte lo que nos divina, al norte, al oeste y al sur, toca nuestra cultura con tus manos, siéntete gavitarlo y bañate de azul, al norte nos designa la meda, como se destina con besos de azul, ella nos lleva en su lecho de seda, al ruedo, chipiona, a rota y saluga, parece un puente diciendo al levante, que no se entretenga tanto en su visita, al oeste guiñándole a los pisos, que un sentinera tan San Sebastián, tiene tanto de azul, león de conquisto, pone con musulmanes infelicios, y saco los pisos de espuma del mar.